Cuéntanos algo más sobre ti, Emma. Tengo 29 años, pero no sé si los aparento porque como no veo una mierda... Anda que no me vendría bien que supieras interpretar un test de embarazo. Una. Si ves una raya, la darás una vez. Una raya. Y si ves dos, la darás dos veces. Eres Emma, ¿verdad? He hablado tanto de ti que es como si ella te conociera. Así que nos veremos bastante a menudo. Bueno, yo a ti no. Tranquila, me encanta hacerlo sufrir. Tú no serás ciega, ¿no? Lo mío es peor. Soy parapléjica. Bueno. ¿Cada una con lo suyo? Pues sí. En Braille puedes escribir cualquier letra utilizando seis puntos. Adiós, Aniceto. Bueno, es más sencillo de lo que parece. Madre mía, yo no sé si me acostumbraré a llamarla así. Solo tienes que dar con los puntos adecuados. Es que aquí mi amiga cambia de novio como de gafas de sol. ¡No me sigas! No cambio tanto de gafas de sol. Te quedarías conmigo. ¿Cómo es el psicólogo? Germán, ¿cómo es? Está como un queso, la verdad. Me lo imaginaba. A mí no me engañas. Te estás maquinando algo. ¿Quieres subir a tomar una copa? Hay unas vistas espectaculares desde mi terraza. Me he enamorado. Amirlo, Dibli, Tizzi. Te estás maquinando la puerta. La recuperación de la memoria histórica del cine y de los estrenos de aquellas películas que no llegan a las salas comerciales de nuestra ciudad, el intentar hacer también una labor didáctica tanto con cursos como con presentaciones. A lo largo de este año hemos tenido distinguidos directores. Creo que en poco tiempo vamos a poder presentar las últimas películas en preestreno de Garci. El director Roberto fue el que directamente se puso en contacto con nosotros para, saledor de nuestra trayectoria y del interés también de su película, intentar que hiciéramos este preestreno. Un preestreno dado que no se ha ganado en la sala comercial. Y de ser su primer largo después de una distinguida y muy encomiada labor como postreotragista. Nos acompaña hoy también otro Roberto, el concejal del área del Ayuntamiento de Santander, que se ha puesto como ejemplo en muchas ciudades españolas como ejemplo de integración y que el propio Roberto, director, nos pidió que participara, sabedor de esa tarea. Les doy ya la palabra a ellos, no sin decirles, ellos se lo recordarán también, que nos encantaría al final tener un coloquio, un breve coloquio con el director de la Junta. Que como ha dicho Enrique, y lo digo con toda la humildad del mundo, yo creo que estamos siendo un referente a nivel nacional en temas referidos a las personas con discapacidad. No solamente en accesibilidad, porque a ver si puedo elevar un poquitín la voz. No solamente en temas de accesibilidad, porque a veces se piensa que las personas con discapacidad las personas con discapacidad, que las personas con discapacidad, que las personas con discapacidad y que los días que estés te lo pases muy bien y que eres bienvenido realmente, no solo tú sino todo tu equipo. Y bueno, creo que como hoy eres el protagonista, pues yo lo que hago es darte la palabra para que nos hable lo que creas hoy. Hola, no sé si se me oirá, no tengo mucha proyección de voz, pero bueno. Nada, que estoy muy contento de estar aquí, es una de las pocas capitales en las que la película no se pudo ver el 11 de mayo cuando se estrenó en toda España. Y es una alegría estar aquí, conociendo Santander y de paso enseñándoos esta criatura que ha costado mucho parirla, pero que bueno, que estamos contentos ya ahora con sus poquitos meses de vida y con las vueltas que está dando por el mundo. Y nada, luego si queréis hablamos y me tiráis piedras o lo que queráis. Y yo creo que me voy a ir a tomar un helado o recma de estos que me tienen fascinado estos días de aquí y como la he visto ya 40.000 veces, o sea que os dejo con Emma y bueno, hemos introducido el tema de la discapacidad, yo lo que quiero es que os olvidéis de las discapacidades de estos personajes, de las aparentes y que os entréis en las otras porque de eso va la peli. O sea que bueno, ahí vamos. Gracias.